seguimos avanzando vemos ahora una tercera parte de lista le dedicamos varias sesiones ya que es una estructura de datos muy útil en python muy bien en esta sesión veremos cálculos básicos que podemos realizar sobre lista veremos un poco más de la función len veremos la utilidad de la función max y min el uso de la función zoom por último veremos el funcionamiento de la función split conocer bien estas funciones nos servirá para entender mejor el potencial de las listas en python abrimos el editor seguimos trabajando con el mismo archivo acá ya tengo creado una lista de números que vamos a utilizar en unos ejemplos lo primero que vamos a crear es una función que nos permita obtener el número mayor de una lista cualquiera escribimos la estructura de la función esta recibe como parámetro una lista inicializamos una variable para recuperar el mayor número de la lista creamos un bucle for para recorrer la lista esta lista va a llegar como parámetro a la función agregamos una condición esta condicional compara cada ítem que retorne de la lista con la variable mayor si el número que llega es mayor a la variable mayor asignamos este valor a mayor por último retornamos la variable mayor en este punto esta variable ya tiene almacenado el mayor número de la lista correcto la estructura completa queda de esta forma en este proceso estamos combinando mucho dentro de lo aprendido hasta ahora mostramos el resultado con print dentro de print llamamos a la función pasando como parámetro la lista en la que queremos realizar la búsqueda ejecutamos la función nos retorna como número mayor el 94 verificamos a primera vista podemos ver que es correcto como son pocos números podemos hacerlo rápidamente muy bien seguimos vamos a crear entonces una función para recuperar el número menor de una lista la función lo llamamos menor al igual que en la anterior recibe una lista creamos una variable para almacenar el menor esta vez no podemos inicializar en 0 más bien la inicializamos con el primer elemento de la lista ya que si inicializamos con 0 esta siempre será menor creamos la estructura for también el if preguntamos si ítem es menor a la variable menor si es así asignamos el valor a menor solo nos resta el return muy bien así queda la estructura completa utilizamos print para mostrar el resultado de ambas funciones el mayor es 94 y el menor es 11 verificamos es correcto a simple vista podemos ver muy bien vamos a crear una nueva función esta nos permitirá realizar una suma de todos los elementos de la lista si quieren hacer la práctica pueden pausar el vídeo y completarla perfecto seguimos entonces creamos una nueva función esta se llamará suma recibe como parámetro una lista inicializamos la variable suma que contendrá el resultado creamos el bucle for dentro del bloque creamos la siguiente expresión en esencia con esta expresión vamos a acumular la suma de todos los elementos de la lista dentro de la variable suma por último retornamos la suma mostramos también el resultado por terminal ejecutamos la suma resulta 451 podemos verificar que sea correcta todas las funciones que hemos creado tanto para buscar el mayor el menor y la suma en python tenemos estas funciones ya implementada podemos verla copiamos estas líneas para obtener el mayor de una lista se utiliza la función más para obtener el menor se utiliza la función min para la suma se utiliza la función sum en esencia estas funciones son similares a las que nosotros hemos creado la idea con esto es entender de forma práctica cómo trabajan estas funciones ejecutamos entonces para ver el resultado muy bien los resultados son iguales esto confirma que nuestras funciones están correctas comentamos la línea para seguir con más ejemplos esta vez vamos a ver un método que nos permite extraer elementos de un string en una lista el método se llama split veamos cómo funciona inicializamos un string para el ejemplo creamos una variable para la lista asignamos a la lista el resultado de utilizar el método de split con el string curso en este ejemplo el método de split utiliza los espacios vacíos para recuperar cada elemento o palabra de la lista mostramos el resultado por terminal ejecutamos muy bien tenemos por terminal una lista de palabras como vemos se toma cada palabra después del espacio vacío es muy simple el funcionamiento de este método creamos una nueva variable string esta vez contiene una lista de lenguajes de programación el string no contiene espacio vacío por tanto veremos otra forma de recuperar los elementos creamos una variable para la lista en este caso vamos a utilizar la coma que divide cada palabra para ello le pasamos al método split como parámetro mostramos el resultado por terminal y ejecutamos correcto tenemos todos los lenguajes de programación citados en la lista si no tenemos espacios dentro de un string siempre podemos utilizar alguna que sea factible en este ejemplo no sirvió la coma comentamos todas las líneas en este ejemplo vamos a trabajar con un archivo que contiene una lista de nombres de países ya lo habíamos utilizado al trabajar con archivos está disponible dentro de los materiales del curso la idea es recuperar todos los nombres de países del archivo y almacenarlo en una lista vemos cómo hacerlo primeramente abrimos el archivo y lo almacenamos en una variable creamos una lista vacía utilizando la función list comprobamos que el archivo se pueda leer todo esto ya lo hemos visto al trabajar con archivos por tanto no hace falta entrar en detalles por último cerramos el archivo ejecutamos la terminal retorna true por tanto podemos leer el archivo sin problema eliminamos esta línea escribimos un bucle for para leer el archivo línea por línea utilizamos el método appen para agregar elementos a la lista cada elemento agregado corresponde al nombre de país que recuperamos al leer las líneas del archivo las líneas suelen traer un espacio vacío utilizamos rstrip para removerlo mostramos el resultado con print justo antes de cerrar el archivo revisamos nuestro código revisamos nuestro código todo parece correcto limpiamos la terminal limpiamos la terminal ejecutamos perfecto tenemos cada país contenido en el archivo dentro de nuestra lista verificamos verificamos un detalle recupera también la coma que va después del nombre esto podemos remover utilizando replay de esta forma ejecutamos ejecutamos nuevamente ahora si solo incluye el nombre del país dentro de la lista en la anterior impresión vemos mezclados comillas simples con la coma es posible remover ambos caracteres para que quede solo el nombre del país queda como ejercicio práctico es simple ya tienen el método replace que pueden utilizar hasta aquí esta sección en la siguiente empezamos a trabajar con diccionario una de las colecciones de datos más potentes de python así donde asegúren las siguientes 2 9 10 13 14 Gracias por ver el video.